Hola que tal a todos, aquí les tenemos una de las nuevas adquisiciones para hacer composta Es como una especie de barril hecho de plástico, muy resistente Aquí tiene dos cabinas, esta composta está como a mitad y esta otra ya está hecha Así que lo que se hace es que se deposita composta y entonces para menearla simplemente se le da vuelta Obviamente en la parte de abajo siempre cae el exiviado, el cual le pueden colocar alguna especie de cubeta para recoger el exiviado Hoy vamos a remover la composta que está aquí para no seguir agregando a esta composta que ya está a menos, yo creo que más o menos como una Les faltan unas tres semanas, si pueden ver hay un divisor entre cabina Es un éxito realmente, cada mes tenemos composta lista Esto lo pueden conseguir en Amazon, está más o menos como 40, 40, 50 dólares Pero es un éxito, antes teníamos esto que está aquí, le teníamos rotito, caía el exiviado a otro recipiente Pero el problema era moverla y se nos hace más fácil moverla, simplemente rotarla Además del calor que concentra la composta como que siempre está caliente Porque el material es plástico y el sol penetra ahí y se hace mucho mucho mejor Así que vamos a demostrar como se saca la composta una vez hecha Esto vino con un guante Que ayuda a sacar la composta más fácil Creo que todavía está como que un poquito húmeda, pero en donde la vamos a depositar pues puede terminar de... Siempre hay un plástico que se pierda Esta composta está hecha de frutas vegetales Esta composta está hecha de frutas vegetales Siempre la vamos a depositar la composta Siempre lavamos en la cacera de huevos antes de echarla a la composta Tiene grama, hojas, siempre que podamos echamos las ramas ahí Parece que a veces pueden encontrar palitos Así que lo que hacemos es que lo sacamos Porque el palito pues por lo general tarda un poco meses Pero ya en un mes ya usted tiene una composta lista para echarse a los tiestos En el caso de nosotros Y... Eh... O si no a las mesas de cultivo Pero también lo pueden utilizar para terreno De verdad que es un exilio Bueno, ya vaciamos todo Pueden observar Como es por dentro Ya está vacía Y entonces aquí está la nueva composta Cuando sabe el que la composta ya está lista Cuando tiene ese color Eh... Van a ver cascaritas de huevo Pero... Realmente el huevo no se va a descomponer Pero es... Es perfecto Es perfecto Yo lo utilizo así Y entonces El olor es como a tierra Ahora mismo está bastante húmedo Así que vamos a dejar que se seque Y ya Tan pronto se seque La cernimos Y la utilizamos Bueno, aquí vamos a depositar En el que ya tenemos vacío Composta nueva Para no dañar La que ya está a punto de terminar Agregamos Residuos de frutas Que ya se han descompuesto Vegetales Cáscara de huevo Todo lo que es frutas y vegetales Y... Hay que añadirle Residuos... Secos Como por ejemplo Estas flores Estas flores que mi esposo me regaló Pues las vamos a... A echar... Como... Residuos orgánicos secos Así que cuando hacemos composta Tiene que ser... Residuos... Orgánicos... Que tienen agua Frutas... Vegetales... Vamos a observar... Cáscara... La cáscara de huevo vendría siendo seco Eh... Estos negros que ven aquí Es... La borra de café Entonces lo que hacemos Es que lo echamos en... Recipientes como este De plástico Y lo dejamos... Eh... Por lo menos... Eh... Unos días... Una semana... En lo que como que se van descomponiendo Y luego entonces venimos acá Y lo depositamos todo Así se nos hace más fácil Porque... El estar colocando... Y colocando como que... Este... Todo el tiempo... Grutas y vegetales... Eh... Pueden observar que ya tienen hasta listo Siviado... Para eso tenemos... Acá... Un envase... Este... Eh... Si estamos todo el tiempo agregando... Frutos... Eh... Vegetales... Residuos orgánicos... Secos... Pues entonces... Esto no se va a dar... Por lo tanto... Esperamos a que... Una de las dos... Se haga... Y... Entonces echamos... Los... Los residuos orgánicos nuevos... Y como pueden ver... Ya están... Descompuestos... Que cuando llegan aquí... Lo que van a estar... Es mínimo... O menos... En lo que... Se termina el proceso... Así que... Este... Ayuda muchísimo... Entonces... Ya a esta... Le quedan como... Dos semanas más... Dos semanas y media más... Y entonces... Cuando esta ya está lista... Se vacía... Y se agrega entonces... Los residuos nuevos... Estos son unas chinas... Que se me pasaron... Los residuos... Que se me pasaron... Tan bien... Dos... Este... También... Pueden... Pueden... Echar... En este tipo de compostas... Pueden... Echar... Cítricos... Como por ejemplo... La... 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 La naranja... O la china... Eh... El... El... de limón, todos estos alimentos los pueden agregar, a diferencia de otros tipos de compostas que no se pueden agregar porque llevan lombrices, pero este en específico no tiene lombrices, simplemente él está ahí un mes, le damos la vuelta y se va descomponiendo. Ahora cerramos, pueden ver que tienen sus hoyitos que van a tener su oxígeno para poder entonces llevar este proceso. Ahora le vamos a dar una vueltita, como vieron, echamos ahora mismo frutos que la mayoría tienen líquidos, tienen bastante líquido y agua, solamente tenía las plantas que son secos, pero yo tengo aquí una plantita, esta belleza, que la conservo por eso mismo. Lo que hago es que la podo, dejo que se seque y esos residuos entonces pasan a la compostera para que se mantenga como que ni muy mojada ni muy seca. Si usted tiene el grama, pues el agrama, esos residuos los pueden agregar. Hojas secas, nosotros aquí barremos semanalmente y siempre hay hojas y ahí las vamos a echar. Algo bien importante es que estas están secas, tengo hojas secas, pero también tengo hojas verdes. Estas verdes actúan como el fruto verde, pero estas secas me ayudan. Así que todo eso lo vamos a agregar. Ahí hay dos dobles secos y lo que sería mojada. Entonces le damos otra vueltita y ya comenzaría el proceso de descomposición aquí en la compostera, porque ya comenzó el proceso de descomposición en estos envases pequeños. ¿Cuántas veces lo vamos a mediar? Dos veces en semana para que tenga calor, se genere calor y entonces la descomposición sea más rápida. Si vemos que está muy seca, agregamos agua. También pudieran agregar el mismo lixiviado, pero casi siempre lo que agregamos es un poquito de agua. Volvamos otra vez a moverlo y entonces él sigue su proceso. Así que dos veces en semana lo remueven, al mes esa composta ya está lista, para entonces agregarlo a tus jardineritas. Y lo único que vas a hacer es echarla por al ladito. Miren estas cascaritas de huevo. Es porque yo le eché composta por al ladito. Y ya, y listo, y así mantienes tu patio bonito. Miren esta belleza que la hice con composta como está. Aquí ya, este espectáculo de altamarín. Así que poquito a poquito usted va trabajando sus jardines, sus hueltos y hasta las suculentas. Le pueden echar las suculentas, este tipo de composta. Bueno, espero que te haya gustado. Recuerda, dale like. No olvides suscribirte a mi canal. Y será hasta la próxima. Chao. Chao.